Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. En el momento que estoy hablando, la situación en Perú más o menos es esta, que es a lo que me voy a dedicar en los próximos minutos. El conteo casi finalizado, falta un 0,18%, que son un puñado de 30.000 votos. La ventaja, ya inalcanzable, la tiene Pedro Castillo. O sea, se podría proclamar a Castillo como ganador de las elecciones en Perú y Keiko la derrotaba. Sin embargo, hace minutos recibimos la noticia de que Keiko Fujimori va a presentar una gran cantidad de impugnaciones electorales, lo acaba de informar el diario El Comercio, pedidos de nulidad por supuestas anomalías en la votación y en el conteo. Es curioso esto porque Keiko Fujimori se puso en contacto con los principales bufetes de abogados de Perú, gente que trabaja normalmente con las mineras, que ha estado involucrada en el escándalo de Odebrecht. Bueno, a ese tipo de personas se les pide que anulen las elecciones y presenten una cantidad importante de juicio. ¿Qué está pasando? Bueno, que las élites limeñas, las clases dominantes y medias, todo hay que decirlo, no aceptan haber perdido las elecciones y no lo van a aceptar. Entonces, primero hicieron una especie de llamado a una intervención militar, no directa, por supuesto, sino fue apareciendo en redes. Las Fuerzas Armadas dijeron que están para garantizar el orden, y más allá de que sean algunos de los mandos alineados con el Fujimorismo, han respondido como deben responder, que no van a intervenir directamente en el resultado electoral. Pero tenemos un país dividido al medio, mitad y mitad exactas, porque el puñado de votos que lleva por delante Castillo no logra evitar que haya una mitad y mitad de votos. La Sierra Andina y la Selva, macizamente del lado de Castillo, y Lima, macizamente del lado de Keiko Fujimori. Esto es un elemento nuevo porque hasta ahora ha habido división en el país, en anteriores elecciones, siempre que Keiko estaba en segunda vuelta, conseguía el 47%, 48%, pero no se había llegado a una guerra sucia como esta, una campaña electoral muy sucia, muy crispada, con acusaciones muy pesadas al candidato andino, a Pedro Castillo, de izquierda, sindicalista, un hombre de las rondas campesinas del norte del Perú. La división es tan grande que en las comarcas mineras, donde hay emprendimientos mineros, en Apurima, por ejemplo, en Cusco, en esos distritos más del 90% de los votos son a Pedro Castillo, porque las poblaciones de las zonas mineras están muy castigadas, están muy cansadas de minería, de vivir mal, de que se les hagan promesas que luego no se cumplen, de estar sometidos a la dictadura de las mineras. Entonces, más del 90% y 5, 6% han votado por Keiko Fujimori. A su vez, en los barrios muy altos de Lima, el 90% de los votos han sido a Keiko. O sea que las clases dominantes y una parte mayoritaria, ampliamente mayoritaria, de la emigración, sobre todo en Estados Unidos, de los peruanos migrados a Estados Unidos, podían haber inclinado la balanza, pero finalmente no sucedió macizamente con Keiko, aún sabiendo que el padre de Keiko está preso, que ella tiene juicios pendientes con la fiscalía, que tiene acusaciones por las que piden 30 años de cárcel por lavado de dineros, etcétera, etcétera. O sea, hay una situación de enorme polarización. Yo creo que la derecha va a hacer todo lo posible por evitar que se proclame a Pedro Castillo vencedor de las elecciones y eso va a pasar en estas próximas horas. Estoy hablando el día miércoles por la noche y me parece que lo que va a suceder en las próximas jornadas es un crecimiento de la tensión. No descarto que haya alguna acción intempestiva, provocaciones, ¿verdad? Es muy fácil hacer provocaciones cuando el clima está muy enrarecido y aunque no haya una intervención policial o militar para frenar esto y suponiendo que Pedro Castillo asuma la presidencia, debemos recordar que los últimos presidentes fueron destituidos por el Parlamento. Yo no tengo la menor duda que si Pedro Castillo se hace con la presidencia, van al Parlamento donde no tiene mayoría, va a hacer lo posible por destituidos. Entonces estamos en una situación de crisis política en el Perú, de división de la sociedad, de no aceptación, cosa que en el lado de Pedro Castillo no ha sucedido, de no aceptación del bando de Keiko, de la derrota y por lo tanto una crisis política en toda red. Fíjense que estamos hablando de crisis política en Perú sumada a una ya crisis política en Colombia. Entonces, y atisbos de crisis política en Brasil, Bolivia acaba de salir de una crisis política que por ahora se ha zanjado con las elecciones que dieron el triunfo al partido del MAS y al candidato Luis Arce Catacora. Y estamos en Ecuador, estuvo a punto de desencadenarse. Es una crisis política porque un sector, el de Jaco Pérez, denunciaba fraude. En fin, estamos en una situación en la cual los equilibrios políticos, sociales, económicos en América Latina están llevando en momentos muy precisos cuando hay una situación de tensión fuerte a una crisis, a una debacle política que puede redundar en situaciones de violencia muy fuerte. O sea, ese es el panorama donde estamos parados. Y en ese panorama hay que tener claro que la disputa por el poder está siendo por el poder. Por la mayoría, puede permitir ser presidente, mayoría electoral, que no es el poder, estamos en una situación de enorme fluidez, de equilibrios muy frágiles, de estados muy frágiles, y situaciones en las cuales cualquier chispa, cualquier acción que no parezca importante puede desembocar en conflictos incalculables, con costos en vidas y con problemas realmente graves. Veremos qué pasa en Perú. Ojalá las cosas se encaminen, pero no lo veo nada sencillo. Alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder. Y la legalidad está siendo estirada, como en todas partes, para promover los intereses de las clases femininas. Yo creo que esto es consecuencia de un modelo, el neoliberalismo extractivo, que ya no da más, que ya ha dejado sociedades desfondadas, que ha dejado sistemas políticos agujereados, deslegitimados, deslegitimados, y equipos dirigenciales que en pocos meses se queman porque con este modelo económico no hay posibilidad de satisfacer las demandas de las grandes mayorías. Yo creo que lo que está marcando esta coyuntura política en Perú y en América Latina son los límites de un modelo que ya lleva tres décadas destruyendo nuestras sociedades y nuestras naciones. Muchas gracias. Gracias.